Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Tenedis necesidad de comprender. y hablar una idioma de la tierra sagrada. África es un continente sagrado, en lo cual ha estado abusado durante los últimos tres mil años. Si nuestra desgracia aún sigue, es debido porque nuestros contrincantes son muy fuertes y lo tienen muy bien con lo que quieren hacer con nosotros. Por eso me acuerdo, el primer defensor norteamericano, armamentísticamente hablando, se llamó Carl Michael. Carl Michael instigó a la clase negra de que cogieran las armas contra los que los quieren hacer daño. Al final lo cogieron, le sentenciaron de muerte y lo mataron. El decía que claro que el blanco tiene derecho a aspirar a hacernos sus esclavos. Claro que tiene este derecho. Pero nosotros también tenemos este mismo derecho. Dios nos ha dado ese mismo derecho de aspirar a esclavizar a quien sea, mientras a nosotros nos agrada. Eso dijo Carl Michael, que es el escrito que dejó. Entonces, nosotros ahora, sabiéndolo casi todo, teniéndolo casi todo, porque es lo que querían nuestros antepasados, porque nuestra generación se volverá a regenerar, que hayan jóvenes fuertes, hombres fuertes, mujeres fuertes, por una nación fuerte que se tiene que reconstruir por la nación. Para que una nación se reconstruya, nosotros ideológicamente tenemos que estar sincronizados. Debemos estar sincronizados y entendernos a una percepción, a una manera en que solamente por la vista podemos relatar mucho. Yo me alegro que estéis así como una piña, porque nos interesa, nos interesa toda la comunidad y nos interesa que estemos en una piña.